Proseguimos en nuestra jornada de ejercicios diarios en medio de la llovizna. Las lluvias comenzaron anoche, siguieron en la madrugada, en la mañana de hoy. Y continúa la llovizna ya creciendo para lluvia. Y nosotros no paramos. Lo importante es no parar. Lo importante es tener disciplina. Empezar a hacer los diarios. Por eso es de vital importancia que comencemos con cinco minuticos. Vamos avanzando a diez minutos, quince minutos, veinte minutos, media hora, si podemos una hora. Lo que el cuerpo nos dite, lo que el cuerpo nos permita. De esa manera vamos a mejorar nuestra condición de salud. Ya hemos abusado tanto de trago, de bebidas azucaradas, de grasas. Y ya los adultos mayores, pues casi la gran mayoría tenemos problemas de salud de todo tipo. Pero no estamos perdidos. Si empezamos a hacer los ejercicios y mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos y grasas. Y tomamos bastante agua, quizá no desaparezcan nuestras molestias. Pero vamos a poder sobrellevarlas. Hoy es viernes 5 de julio de 24. Un día muy frío aquí en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé. Con mucha lluvia. Pero eso no nos para para seguir haciendo los ejercicios como de costumbre. Lo podemos hacer en la mañana, medio día, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo. Repetimos, es de vital importancia que para mejorar nuestra condición de salud, salgamos a hacer los ejercicios. No es que hemos sentado en la cama, no nos quedemos acostados. Pero si no lo queremos hacer en la calle, lo podemos hacer en nuestras casas. Lo importante es empezar a hacer los ejercicios. Vamos a llamar más duro, 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 duro. Y no.